Chavales, mirad esto. Estamos en la isla de Komodo, en la playa. Normalmente nunca veríais un reptil tirado así, pegado al mar. Está subiendo la marea. ¿Por qué está aquí? Porque está relajado. Seguramente que haya comido. Me dais cuenta de lo que es. Él está relajado, tiene patas para atrás, manos adelante. Está totalmente relajado. Yo me voy a acercar despacito, yo solito. Porque él está muy relajado. Está apaciguado. Si es un adulto, yo calculo que pesará unos 80 kilos. Fácil. Si este animal me quisiese hacer daño... Si este animal me quisiese hacer daño... Este animal ya se habría levantado, me habría pegado un bocado, me habría arañado, me habría hecho lo que fuese. Ahora mismo él está tranquilo, yo me voy a quedar tranquilo también. Esto es algo que no podéis hacer si venís a la isla de Komodo. Pero lo que estoy mirando es sobre todo su lenguaje corporal. Y ahora es cuando empieza la movida, ya me está oliendo. Ahora él está diciendo que me levante. Acaba de decir que me levante. Ya no está tan relajado. Simplemente guarda su territorio. Yo tengo una distancia. Mi distancia llega aquí. Esa es mi distancia. ¿La distancia llegaría aquí? ¿Llegaría aquí? Llegaría aquí. Esa es la distancia que él me deja. Por aquí detrás... Por aquí detrás me da más, porque no tiene la misma capacidad. Vamos a decir que me da esta distancia. A ver. Hasta aquí me da la distancia. Vamos acortando distancia, chavales. Aquí me va a dar bastante distancia porque estoy más alejado. Vamos a poner... Bien cerrado de la distancia. Hasta aquí. Yo me puedo meter. Y esta es la distancia más corta que me va a dar. Porque aquí... Él está enfilado hacia adelante. Aquí él tiene la posibilidad de hacer pim, pim... Y pillarme. ¿Lo veis? Vamos a decir que esta... Sería lo máximo que él me podría dar. Me ha quitado una piedra, voy a caer. Ahí se pone nervioso. Esta es mi distancia. Ahí coge. ¿Os habéis dado cuenta? Acabo de romper la distancia de seguridad. Pero no tiene ninguna intención de pelearme. Simplemente he roto su distancia de seguridad. Esto es algo que los animales tienen muy controlado. Y si trabajas con animales, siempre ver una salida. Si yo me acerco por detrás, él me la va a marcar con la cola. Mira, huele y me mantiene la distancia. Si yo me acercase demasiado, haría lo que hacen los monitores. ¿Veis cómo coloca la cola? Y la mueve, pum, ¿vale? No es un monstruo, es un dragón. Y recordad que los animales son los únicos seres vivos. Y cuando atacan, es para comer. Ya habéis aprendido una cosa, chavales. A los animales hay que dejarles una distancia de seguridad. Hasta luego, Chuchi. 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 ¿Vos dais cuenta del reino animal? Cuando dos machos se encuentran, aquí es la pelea. Es simplemente me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, déjame mi territorio. Y el que es más grande se queda y el otro se mueve. Seguramente que en muchísimas peleas se podrían resolver así. Pero a la gente le da por pelearse. ¿Os dais cuenta aquí? Este es el macho dominante hasta ahora. El otro va a coger posición. Pero este es como el típico toca-pelotas que va a volver. Tienes ahora una posición que yo quiero ir a esa posición. ¿Sabéis? Los niños, pues igual. Pero no pasa nada. Cuando es época de apareamiento ellos lo que hacen es que se levantan, se pelean, se muerden muchas veces y utilizan muchísima energía. Por eso que muchas veces encontramos dragones de cómodo que tienen un ojo mal, que les falta un ojo. Porque siempre se pelean y se muerden por todos los lados. Cuando no es época de apareamiento la única pelea que pueden tener es por comida, realmente. El resto del día ¿para qué van a gastar energía? Son reptiles. Los reptiles tienen un metabolismo muy, muy lento y no necesitan gastar energía. Lo que necesitan ellos realmente es estar tranquilos, comer y no gastar energía. Cuanto menos energía gastan, mejor. Bueno, chavales, me está oliendo. Los animales pueden ser muy agresivos en un momento especial. Mi zapato. He perdido el zapato. Me cago en la leche y he perdido el zapato. Acabo de perder el zapato, chavales. No, 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 no. Mi zapato no, ¿eh? Mi zapato no, por favor. No, no, no. Me dejas coger el zapato. Me voy a coger el zapato. No, no, no. Es que no me lava los pies. Mi zapato no. Mi zapato no. Mi zapato no. Mi zapato no. No, 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 no. Mi zapato no. Mi zapato es mío. Mi zapato es mío, colega. Si quieres comer, te comes otra cosa, pero no mi zapato. Me piro de aquí, que estoy alto, tío. Me piro. Vamos, 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 vamos. Ya ha matado un bicho, ha matado un bicho, espera. Ha matado un bicho, se lo está comiendo de una, tú. Se lo está comiendo de una. Está comiéndose un animal de una. Mira lo que es eso. Se lo está intentando meter de una. Son así. Son glotones. Por ahí vienen otros. Empiezan a venir, ¿os dais cuenta? Empiezan a venir. Empiezan a venir porque huelen la sangre, huelen la carne. Y atentos, mira cómo vienen, mira cómo vienen. Y se van a pelear. Ahora empieza la movida. Aquí se ponen agresivos. Cuidado todo el mundo. Todo el mundo cuidado. Porque ahora se empiezan a pelear. Ahora se empiezan a pelear. Vais a ver. Vamos. 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 Se están peleando, tronco. Se están peleando por él. Se están peleando por él. No sé qué es. Un bicho. Es un bicho. Viene otro por allá. Aparece otro. Aparece otro. O sea, tenemos cuatro, chavales. Esto es una movida. A ver, si os dais cuenta, el que lo cogió primero se lo soltó y lo cachó el que es un poquito más pequeño. Es otro macho. Y lo que está haciendo es intentar tirar. Tirar para metérselo en la boca de una. Cuidado, 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 cuidado. Fíjate cómo se están peleando por el animal. Y lo que van a hacer es destrozarlo en trozos e intentar meterse los trozos cuanto más pueden, mejor. Me está mirando a mí. Yo no soy la comida. La comida está ahí, colega. La comida está ahí. Pero fijaros lo que es la potencia que está tirando cada uno de un lado. O sea, estos son los momentos que os digo. Dicen más o menos que hace unos 40 millones de años, cuando se separaron Australia de Asia y todo esto, pues que evolucionaron para estar aquí. Pero ahora se ha encontrado que estos animales son varanos. Evolucionaron desde Australia. Fíjate, este cómo se está intentando meter todo en la boca. Cómo abren. Parecen serpientes. Es algo que no se puede explicar. O sea, estoy pegado a 4,2 que están tirando de un animal que no sé ni lo que es. Porque es que ya lo único que queda son las patas. Y fíjate cómo tiran. Hasta el pequeño se ha metido ahí. El pequeño está tirando de una pata. ¿Qué pasa? Que estos no mastican. Estos lo que hacen es que se lo tragan todo de una. Con lo cual van pillando trozos y para adentro. Y para adentro y para adentro, chavales. O sea, es algo espectacular. Tenemos 4,2 jugando al 4 en raya. Lo que vais a empezar a ver es que todas esas babas que se están produciendo, esa saliva que es tan corrosiva, que tiene tanta bacteria, empieza a producir más, más. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la digestión. Toda esa saliva y toda esa bacteria que dicen que el dragón si te muerde y tal, eso es parte de la digestión que hacen con el animal. Ya se lo empiezan a meter, va todo ensalivado. Y esa saliva lo que hace es que les ayuda a hacer una digestión. Chavales, yo estoy metido, estoy a, es que estoy a un metro y medio de los bichos estos. O sea, que como se confunda me comen, me comen un zapato. Nosotros fijaros lo que es. Y en un momento dado, como, como me vengan para mí, la hemos, es que la hemos ya. Pensad que ahora mismo están tirando, tirando, tirando. En el momento que esto se parta, empiezan a pillar todos los trozos y esto desaparece en nada. Mirad, mirad, mirad. Desaparece en nada. Se comen todo. Es decir, aquí no dejan las tripas, aquí no dejan los huesos, va todo para adentro. Por eso que muchas veces cuando vemos las cagadas de los comodos, mira, mira cómo va, todo para adentro, todo para adentro. Me han echado. O sea, me acaban de echar. Este me acaba de echar. ¿Por qué? Pues porque están comiendo. Pueden llegar a comer prácticamente 40 kilos de una tacada. Es decir, pueden comer el 30-40% de su peso de una tacada. Es algo que, bueno, aquí vemos que tienen las tripas, están comiendo ya las tripas. Queda poco, no queda mucho. En 3-4 bocados, se lo han terminado todo. Estos animales comen cuando pueden, son carroñeros. Mira, mira, mira todas las... Con lo cual esa bacteria se forma por la carroña que comen. Pueden comer un animal que lleva muerto días. Esa baba que se produce es simplemente la bacteria que queda dentro del animal, dentro de la boca del animal durante mucho tiempo. Por eso que muchas veces cuando vemos las cagadas de los comodos, lo que vemos es una cagada y un trozo grande como blanco. ¿Qué es eso? Es el calcio que queda, es el residuo que queda. Y va a haber uno que al final se va a pillar el trozo grande y va a hacer guau, guau, guau y se acabó. Esto se lo van a cepillar en un segundo, tíos. Es que no queda nada. Es ya prácticamente piel y un poquito de hueso. Ahora es cuando empieza el momento peligroso. Yo tengo que salir de aquí. Están muy agresivos y este es un momento en el cual hay que tener mucho cuidado, porque este me tiene enfilado. En el momento que se acaba ya no hay más movida. Se van a separar. Estos animales viven individualmente, es decir, son solitarios, son totalmente solitarios. Estos animales nunca están en grupo a no ser que sea para proquear, es decir, en la época de apareamiento o para comer. Hemos venido a buscar dragones y en este programa, chavales, os hemos enseñado dragones nadando, dragones buceando, dragones volando y dragones de cómodo. Los auténticos dragones, chavales. ¡Suscríbete álalos!